Transformada de Fourier de una integral Entonces, empecemos enunciando el teorema Número 1 Nos dice que f es continuo a pedazos f a pedazos También de que, número 2 La integral de menos infinito a infinito del valor absoluto de f de t de t converge Converge Y número 3 La transformada de Fourier evaluada en 0 es igual a 0 Entonces, dadas estas tres suposiciones Podemos decir que La transformada de Fourier de la integral de menos infinito hasta t de f de tau por d tau es igual a 1 sobre i omega por la transformada de Fourier de la función Se parece mucho a la que hicimos en Laplace Lo que en Laplace era 1 partido s por la transformada de Laplace de la función Aquí nos esta quedando 1 partido i omega por Y los que ya pasaron por un curso de electricidad esto se les tiene que hacer conocido Aparece i omega Cuando es un capacitor ustedes usan 1 partido i omega como la impedancia Si Cuando es un inductor usan i por omega Porque esa es la derivada Y cuando es una resistencia solo usan ¿Qué usan? Solo el valor de la resistencia Pero es por Fourier Estan trabajando en el dominio de la frecuencia del circuito Muy bien Bueno, por eso vamos Ustedes son unos expertos en eso Entonces cuando lleguemos ahí todos cienes Ok Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a armar una función Porque lo que esta dentro de la transformada de Fourier es una función de t Como esta integrado con respecto a tau El resultado queda como una función de t Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es Es que vamos a poner que g de t es la integral de menos infinito a t de f de tau de tau Eso quiere decir que g' de t ¿quien es? ¿quien es g' de t? es f de t porque supuestamente ahí ya quitamos la integral de f de t ¿si? de t de t si porque g es una función de t aquí si quitamos la integral tiene que quedar la t porque esta es una variable y también y también ¿que pasaría si hacemos que g de t ya quiero calcular ahí un límite ¿que pasa si hacemos el límite de cuando t tiende a menos infinito de g de t? ¿que valor tomaría esto? ¿que valor tiende? a cero muy bien cero o sea que si t tiende a menos infinito g de t tiende a cero ¿si ven por qué es eso? ya porque se esta haciendo menos infinito aquí arriba y como son el mismo se hace cero no estamos abarcando área eso es obvio entonces la transformada de Fourier de f es igual a la transformada de Fourier de f de t ¿vamos bien? pero f de t ¿quien es? g prima de t entonces nos queda g prima de t y ahora para hacer la transformada de g prima de t ¿eso quien sería? ¿cuál es la transformada de una derivada? i por omega por la transformada de Fourier de g de t g de t ¿estamos bien? y g de t ¿a quién es igual? a la transformada de Fourier de la integral de menos infinito hasta t de f de tau de tau y ahora nosotros salimos del 1a un y ahora nosotros salimos de f de Fourier entonces si despejamos la transformada de Fourier de la integral nos queda 1 partido y omega por la transformada de Fourier de f Y ahí demostramos nuestra integral. Bueno, demostramos el teorema. ¿Está claro?